Dime qué dijo, digo, ya vimos las imágenes, por supuesto estaba emocionada y lo más que me gustó es que gracias, 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 pero ¿qué le dijo después? ¿Qué te ha dicho? Ah, pero ¿y por qué no le preguntamos a ella? Pregúntale. No, aquí llegó alguien, aquí llegó alguien. Dale tú, dale. Vaya, vaya, vaya. Va a ser un hombre. ¿Cómo no? Se va a asustar cuando le abra. No me digas que vino tu mami. No sé. Sí, sí, sí. ¡Hola! No lo puedo creer. Qué buena sorpresa para todos aquí, hermosa. Ay, qué bella. Mira, mira. El abrazo más grande y fuerte, ya sé a quién se lo va a dar, aunque me ponga celoso, pero usted es su hija, ¿qué podemos hacer? Qué bonita que la dejaron tan temprano. Ay, qué bella. Hermosa. A ver, adelante. Mira la huemosa. La huemosa, no. A mi corazón, felicidades. Siéntense y juntitas, siéntense juntitas. Me voy a cruzar rápido, perdón, 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 perdón. Oiga, pues entonces ahora platíqueme. Oye. Qué increíble sorpresa. Estoy contentísima, bien emocionada y súper feliz, porque lo que quería yo, gracias a Dios y ella me lo pudo dar. Hoy estoy feliz viviendo en una casa, yo digo, segura y bonita como la quería, gracias a Dios, a ella, aquí a Univisión, a ustedes, todos, porque hemos, han contribuido con eso, ¿verdad que sí? Y yo de verdad que te lo digo siempre, mi niña, gracias a Dios te siga bendiciendo más. Eres una súper, súper hija, te quiero. Eres una súper padre. Sí, ¿qué es yo? Eres lo máximo, mi niña linda. Sí, tú eres lo máximo. Y también estamos viendo imágenes de los muebles, porque no solamente fue la casa y remodelar, sino también, Carolina, muebles nuevos. Un cambio de vida concreto. No, pero yo tengo esos huevos. Es que le voy a decir, ella tiene unos muebles, imagínense que cuando ella se casa, ¿verdad? Con mi papá, yo tengo 28 años. Ella tiene esos muebles que les regaló mi papá, tenía ese comedor todavía, el juego, la cama de 28 años, y no quería cambiarla, y ya no daba para más, lo arreglaba y lo arreglaba, y entonces ella no quería tener uno nuevo, pero yo, de verdad que mi más grande, mi más grande anhelo era ese, entrar a una tienda con ella y que ella pudiera elegir su mueble, que pudiera escoger, y tiene en su casa, su gusto, como ella, como ella lo quise. Me encantó. Y yo le decía, no, que gatate mucho, está bien, ¿no? Y ella, no. Se lo merece, se merece su imagen. Se merece su imagen. Se merece su imagen, se lo merece. Y cuando vi que me llevó ahí a eso, yo dije, guau, y estaba yo así, mi Dios mío. Ha valido la pena tanto sacrificio, señora. Pero de verdad que sí, que gracias, gracias, nunca me voy a cansar de darle gracias primero a Dios y a ella. No, de verdad que... Y mire, ahí están las fotos estas que se hicieron virales en todos lados, hasta en los medios internacionales, en inglés, la casa antes, la casa después. Esta imagen a mí me encantó y se hizo viral y muchísimas, muchísimas likes o followers o como le quieras poner, Francisca. Y yo sé que no lo hiciste por eso en lo absoluto, para tener más seguidores, para tener más fama, éxito, ¿no? Si no lo hiciste de corazón, con cariño, con amor. Yo me sorprendí porque yo dije, yo sé que es una casa en mi pueblo, todo el mundo contento, porque ella lo logró, porque lo prometió. Y lo logró y hace mucho ella siempre me decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte una casa bonita. Pues tuvo la oportunidad y todo el mundo en mi pueblo, todo el mundo está contento. Y se van a tirar fotos. Y se tiran fotos y todo el mundo contento.